El panorama musical ha cambiado drásticamente y TikTok Music se suma al mundo del streaming para marcar la diferencia. Con Spotify, Apple Music y Dezert ya establecidos, esta nueva plataforma promete un enfoque único. Ole Overman, director del desarrollo de negocios de música de TikTok, busca darle un papel protagónico al servicio, combinando el poder del descubrimiento musical en la app de la empresa China By Dance con un streaming de alta calidad. TikTok Music está en fase de prueba en Indonesia y Brasil, con planes de lanzamiento global. Por ahora, su precio oscila entre los 3 dólares con 25 centavos y los 3 dólares con 49 centavos. La aplicación se destaca por su sencillez y facilidad de uso, permitiendo a los usuarios vincular sus cuentas de TikTok y guardar fragmentos de canciones para disfrutar en la nueva app. Además, ofrece la emocionante opción de karaoke y la creación de listas personalizadas con Soundcatch, una herramienta similar a Shazam, que sugiere música según los gustos del usuario. ¿Y tú? ¿Usarás esta nueva app? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!